Yo puedo subir, puedo bajar, me sobra el tiempo para ganar Puedo estar bien, puedo estar mal, vi con las reglas para jugar Podría ser que el sol eclipse a la luna, no existe condición que yo nos reúna Lo que todos quieren tener, ya lo tengo mil veces Arriesgada y sin límites, las ganas me mueven No existe condición que yo nos reúna Aquí mírame a mí, ya sé, me recordarán Lo que todos quieren tener, ya lo tengo mil veces Arriesgada y sin límites, las ganas me mueven Puedo decir, puedo callar, si me decido puedo llegar Esta es mi vida, no pienso cambiar, ya nací lista para triunfar Podría ser que el sol eclipse a la luna, no existe condición que yo nos reúna Lo que todos quieren tener, ya lo tengo mil veces Arriesgada y sin límites, las ganas me mueven Lo que todos quieren tener, ya lo tengo mil veces Arriesgada y sin límites, las ganas me mueven ¡No existe condición que yo nos reúna! No existe condición que yo nos reúna 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 Gracias por ver el video